Gentilmente se ha acercado, gracias Ministro por acercarse, estamos un poco con cables cortos, así que entre los dos vamos teniendo los cables. Ministro, voy a empezar un informe extensísimo, muy claro, pero voy a empezar preguntándole por algo que resultó muy interesante, que usted habló de estamos viviendo, una nueva era en la relación de la sociedad civil con las Fuerzas Armadas. Yo creo que sí, yo creo que estamos en una etapa distinta, no de ahora, ya hace un tiempo, esos procesos duran tiempo, y creo que la prueba definitiva fue la pandemia, el rol y el desempeño de las Fuerzas Armadas en la pandemia, la colaboración que tuvieron y la buena onda, como dicen los chicos, que hubo entre las fuerzas y la población. Y creo que se vio además la efectividad del instrumento militar, su capacidad de despliegue, su capacidad de llevar. Ahora los jóvenes ven, o la sociedad ve a las fuerzas más por las elecciones, el control de las unas y esa tarea, pero me parece que la pandemia permitió un acercamiento y una vinculación entre Fuerzas Armadas y sociedad civil muy positiva. ¿Y cómo ha cambiado para el Ministerio de Defensa, para esta cartera, el Fondo Nacional de Defensa que se creó por ley aquí en el 2020? Yo creo que es importantísimo. ¿Por qué? Sí, porque primero porque un país tiene que tener un sistema de defensa que tiene que estar renovado y actualizado, lo estamos viendo lamentablemente en los noticieros todos los días, cómo hay una evolución del armamento. Entonces un país si tiene Fuerzas Armadas, y yo creo que Argentina tiene que tener Fuerzas Armadas, tiene que estar actualizado. Pero además porque me parece que es importante que ese desarrollo esté presente, digamos, esté más abierto. Es decir, usted no puede tener una carrera, una perspectiva, si no sabe qué va a pasar. Si le dicen, mire, no se va a comprar material, si usted es un capitán o un mayor, algún tipo de intermedia, y en el futuro es poco lo que va a poder hacer desde el punto de vista profesional y técnico. Tiene que haber una perspectiva, un horizonte también profesional. Y eso lo da que las Fuerzas tengan un equipamiento que permita la actividad y el desarrollo. Chica, la se está escuchando, Ministro. Si le quieren hacer alguna pregunta. Sí, Jill, bueno, Ministro, gracias por estar con nosotras aquí en Resumen Parlamentario. Laura Morales lo saluda en esta oportunidad. Bueno, quería consultarle por la pesca ilegal que estuvo también abordando y ampliando muchísimos datos en su informe el día de hoy. Bueno, es que este año, esta campaña, esta época de zafra, como la llaman los técnicos, se llaman zafra cuando se cosecha, digamos. Que son los 500 barcos que vienen y se concentran en la milla 201 y que vienen de frente a Ecuador. Una parte grande viene por el techo Magallanes, cruzan, y hay otros que vienen desde el Índico. Y se ubican en dos zonas. O sea, en una zona más al norte, frente a nuestras costas, pero en la milla 201, y una zona en el territorio argentino que está ocupado ilegalmente por los británicos. Ahí los británicos dan licencia de pesca y se pesca ilegalmente, es decir, no roban la pesca. Pero este año lo que hemos podido evitar es que haya entradas. Es decir, una de las cosas de la milla 201 es que muchos de los barcos están en la 201 y entran, no hay nadie, entran, pescan y salen. Y aprovechan de la pesquería que hay adentro. Ilegalmente, bueno, tienen permiso. Eso este año no sucedió. Este año no sucedió. No encontramos ni un solo caso. Y a pesar de que tenemos un control de todos los barcos por pantalla, tenemos todo. Y no sucedió porque evidentemente la mayor presencia de las OPB, de los aviones, del total, ha dado una disuasión efectiva. Además, nosotros, hay que contar que en las OPB, en las patrullas estas oceánicas, va también gente de prefectura y va gente de ganadería y pesca para si hay que mandarlos a hacer algún operativo específico de infracción a la ley de pesca. Entonces, creo que nuestro poder disuasivo por presencia ha sido efectivo. Ministro, bueno, Sofía Pica lo saluda. Un gusto saludarlo. Lo extrañamos aquí en el Senado. En su exposición mencionó el cambio climático. Quería preguntarle qué lectura hace acerca de los sistemas de defensa, en este caso el Sistema Nacional de Defensa, cómo nos preparamos para las eventualidades inevitables que trae el cambio climático. Bueno, lo primero es juntar la información. Es decir, tenemos que tener toda la información actualizada sobre cómo nos va afectando el cambio climático. Hay que mirar cómo están las nieves eternas, que a veces no son tan eternas ahora. Hay que mirar cómo están los ríos, cómo se va produciendo. Porque para mitigar o para tratar de reparar, hay que saber qué es lo que pasa, pero sobre todo qué es lo que va a pasar. Y dos, hay que tener, primero, muchos cambios tecnológicos. Hay que tener toda una producción que sea más amistosa con el ambiente y además saber que hay cosas que posiblemente van a suceder, como la multiplicidad de los incendios, como las inundaciones más de golpe. Y hay que preparar la propia infraestructura. Una cosa es que usted tenía un canal que sabía que de máximo podía llevar tantos metros cúbicos de agua por segundo, en el peor de los casos, y ahora resulta que quizás es el doble. Entonces va a tener que ampliar el canal si no quiere que se inunde ese lugar. A eso es un ejemplo sencillo, hay cosas más complejas, pero la verdad es que ese cambio es un desafío enorme para todos. Ministro, muchísimas gracias. Nos están haciendo señas de que se tiene que ir. Le agradecemos muchísimo. Chicas, volvemos con ustedes y ahora en segunditos retomamos la conexión. Muy bien. Hasta pronto, Ministro. No, gracias.